hay un usuario que de alta ahorita que fue el el usuario 001 le puse la clave 3344 vamos a probar el 3344 y le pongo gato se prende el foco verde nada más el verde de la derecha aquí está diciendo que está abierto y ahí está diciendo que ya se cerró entonces ese fue el usuario 01 para borrar el usuario 001 aquí está si vamos a usar ahora estos de la izquierda se usa programación entras en modo de programación con 1425 asterisco asterisco pones el grupo 10 pones 5 que significa borrar y pones el usuario 001 gato que es para borrar usuario entonces vamos a probar ese yo lo había dado ahorita ese como 001 es la clave 3344 vamos a volverlo a probar vamos a ver si aquí se ve mejor el 33 44 gato está abriendo nada más el foco de la derecha verde y ahí se cortó entonces ese fue el 1 ahora vamos a borrarlo para que el usuario y tú lo quieres borrar entramos a modo de programación con el 1425 1425 asterisco asterisco se prende el foco en medio y luego vamos a ponerle 10 que fue el grupo a ponerle el 5 que es borrar y le vamos a poner el usuario que vamos a borrar que es el 001 y le ponemos gato y luego asterisco asterisco para salirnos ya no más que empiece a parpadear ahora vamos a poner la clave que ya sabíamos que si jalaba la 33 44 y luego asterisco ahí vemos que ya no jala porque ya lo borramos entonces este teclado nada más se va a quedar con el usuario 002 que tiene la clave 36 90 está el verde prendido y ahí está ahorita que deje de pitar se pone un 1 es todo ahí está para que sepas